Al aspirante Calleja y al aspirante Simán los han denunciado un ciudadano, pero también el Tribunal de Oficio ha iniciado ya el procedimiento. Entonces el día jueves a las 2 de la tarde vamos a tener precisamente el desfile de los instrumentos, de los videos, de las noticias en la prensa que se han presentado para ver si eso se cataloga como una campaña anticipada o no. Con el análisis de esas denuncias el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo se evaluaría iniciar un proceso por supuestas campañas electorales antes del tiempo estipulado. Recordemos también que este tipo de sanciones son de carácter personal porque obviamente son ellos los que se están moviendo en el territorio, pero yo he podido observar que no se está pidiendo el voto, o sea no habrá que ver los parámetros que el tribunal por qué los está citando. Si los aspirantes a la presidencia de la república salieran desfavorecidos en la audiencia, la consecuencia podría ir más allá de lo económico. ¿Los llamamos de miles, presidente? No, lo que pasa es que la sanción no solo puede ser pecuniaria, habría que ver, como les digo, si se llegara a sancionar, si esas personas pueden ser inscritas o no como candidatos también en una futura elección. ¿Podría expulsarlos el tribunal de este proceso? Hasta ahí nos quedamos. Esos dos casos no serían los únicos en ser analizados por el máximo tribunal electoral del país. Para alcaldes y diputados también hay un procedimiento iniciado, como le digo, contra una diputada por una valla de publicidad que ha colocado. También dijo que han iniciado otro proceso donde la víctima es el presidente de la república, Salvador Sánchez Serén, quien fue puesto en una valla con fines de burla. Recuerda, en una valla que se publicó, se publicitó en mexicanos. Entonces ya se inició también el procedimiento en contra de los responsables, porque eso es un daño al honor también y la imagen del presidente de la república. El titular del ente colegiado asistió a la firma del pacto entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y representantes de todos los partidos políticos, que tiene como fin garantizar la participación del 30% de las mujeres en las próximas elecciones. Brindamos un fuerte aplauso también al compromiso de vigilancia. Que se garanticen la participación en puestos seguros, para que las mujeres puedan optar realmente a ser electas en cargos públicos al igual que los hombres. El Tribunal Supremo Electoral también pedirá un pacto a los institutos políticos para evitar todo tipo de violencia en contra de ellas en los procesos electorales. Para el noticiero, Wayne Hernández. Gracias por ver el video.